Lente Regional, noticias y opinión. Estamos en un hotel, por allí en un piso catorceado y obviamente la construcción es irmos resistente, pero para lo mismo hace que se mueva más y se sienta más. En eso pudimos aprender que hay gente que está preparada, había funcionarios dentro del hotel que estaban preparados y nos guiaron por las salidas de emergencia, otros estaban tan asustados que quedaron totalmente bloqueados. Y eso nos hace reflexionar frente a la vulnerabilidad de la vida. Todos, en algún momento, todos teníamos vidas tranquilas, pero en un momentico vino la remezón, vino ese terremoto y a todos nos estremió y nos hace replantear muchas cosas de la vida. Hay empresas que tal vez tienen unos lineamientos, tienen unas metas, tienen unas proyecciones y van bien, pero de un momento a otro puede venir algún terremoto que les dañe las cosas. Puede venir algún terremoto como hace tres años, lo de pandemia, que nadie está preparado para eso. Hay matrimonios, hogares, familias que están construyendo un futuro, tienen sueños, planes, proyectos. Y de un momento a otro vienen situaciones, situaciones, el diagnóstico de una enfermedad, el fallecimiento de un ser querido, vienen situaciones que le cambia por completo la vida y les estremece. ¿Qué vas a hacer tú frente a estas situaciones? Hay veces que no estamos preparados, hay veces que esas situaciones adversas que se enfrentan en la vida los paralizan, nos dejan quietos, nos dejan totalmente en el suelo. ¿Cuántos estudiantes tal vez no se pudieron graduar? ¿Cuántas personas no pudieron terminar sus cursos están allí? Porque vino un momento de pánico. ¿Cuántos están allí con una deuda y de un momento a otro se quedaron sin empleo? ¿Qué vas a hacer tú frente a los terremotos de la vida? Son inevitables, a veces no se pueden evitar, pero sí se pueden prevenir y usted y yo podemos estar preparados para afrontarnos con la mejor actitud posible. Dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 46, que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio y las tribulaciones. Por lo tanto, no temerá nuestro corazón aunque la tierra se estremezca. Y esa es la invitación. Quiero invitarles para que descansemos en Dios, coloquemos nuestros futuros, nuestros planes, nuestras vidas, las proyecciones, nuestra familia, nuestros hijos en las manos de Dios y pidámosle la sabiduría para estar preparados para este tiempo y para las cosas que vienen. Un abrazo para todos. Dios les bendiga.